Hola a todos, soy Sergio Bayona de LaVibrante.com, noticias emocionantes están en el aire. El Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá se une a SmartFit para potenciar a nuestros atletas. La Selección Bogotá entrenará instalaciones de primer nivel para dejar el nombre de la ciudad en lo más alto. Sigan conectados para más detalles en LaVibrante.com y prepárense para una nueva era de grandeza deportiva en Bogotá. Aquí, juntos, somos imparables. La alianza entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD y la cadena de condicionamiento físico más grande de Latinoamérica, SmartFit, que beneficiará a atletas del equipo Bogotá, que son el orgullo de nuestra ciudad, fortaleciendo y facilitando su entrenamiento y preparación física de cara a las competencias nacionales e internacionales en las que dejan en alto el nombre de Bogotá. Desde el año 2021 se creó en esta administración la marca Equipo Bogotá. Buenos días a todos. Para nosotros es un gusto realmente poder apoyar Equipo Bogotá a estos atletas que son orgullo para nuestro país y que realmente necesitan unos espacios donde puedan fortalecerse, donde puedan entrenar y continuar con su proceso deportivo. Nosotros nos encontramos en más de 140 sedes que tenemos a nivel nacional, aproximadamente 38 ciudades. Contamos con una plataforma digital que pueden entrenar desde sus casas el día que no vayan a estar en una sede o desde cualquier lugar que se encuentren. Se llama SmartFit Go, tenemos ahí más de 5.000 contenidos on-demand, tenemos clases en vivo, más de 16 disciplinas que ustedes pueden practicar. Nuestro objetivo realmente como marca, como SmartFit Colombia, es proporcionar a los atletas esas disciplinas para que puedan potenciar su rendimiento. Nos emociona realmente como marca poderles brindar a ustedes la oportunidad de que hagan parte del equipo SmartFit, que se puedan entrenar, que puedan avanzar con su proceso y a partir de hoy pueden ingresar a cualquiera de las sedes que tienen en SmartFit aquí en Bogotá o en cualquier ciudad para que puedan continuar con su proceso deportivo. Lo que hemos tratado de hacer hace muchos años es demostrar que todos ustedes y todos los que seguramente van a beneficiarse de esto son atletas y deportistas muy responsables que van a llevar los valores reitero de Bogotá a SmartFit y seguir evidentemente los procesos de preparación deportiva de la mejor manera. Bueno, aquí van a haber muchos y muchas beneficiadas, estamos hablando de 800 atletas que tienen cobertura por una disposición que se dio desde el año 2021 y era que los apoyos y los estímulos estuvieran, digamos, focalizados en quienes cumplen con unas condiciones que sabemos van a permitir que representen muy bien a Bogotá y que representen también al país. Ellos pueden acceder a todas las instalaciones que tienen nuestras sedes. Pueden entrenar en cualquier sede a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Estamos en 15 países de Latinoamérica, entonces tienen también esas opciones para que puedan entrenar y fortalecer obviamente su entrenamiento de acuerdo a su rutina. En el año 2021 se estableció en una resolución que es la 777, todo el programa de lo que se denominan apoyos y estímulos se van dando de manera regular mensualmente durante todos los meses del año. Muchas gracias, estimada Joana. Tú eres gerente de marketing de SmartFit Colombia. Estamos para lavibrante.com. Nos gustaría saber, digamos, cómo surgió esta alianza. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Realmente SmartFit Colombia es una marca que democratiza el firme, ¿sí? Y es ahí donde nosotros pensamos en todos para que puedan tener la posibilidad y la opción de poder entrenar en nuestras instalaciones. SmartFit ya ha venido en algunas conversaciones con el ERE en otros eventos en años anteriores y este año quisimos, obviamente, potencializar y apoyar Equipo Bogotá para que a través de nuestras instalaciones, de la gran expansión que tenemos hoy en día, ellos puedan beneficiarse de la cobertura que nosotros tenemos en Bogotá a nivel nacional y nosotros seamos parte de esos entrenamientos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de aquellos convenios, por ejemplo, que ya se conocen que hay entre empresas y SmartFit, que pueden atenderse a nivel nacional? La diferencia realmente es que acá estamos apoyando unos deportistas que le apuestan todos los días a traer grandes logros a nuestro país y que más que SmartFit, como marca, pueda apoyarlos y potencializar, obviamente, su crecimiento deportivo. ¿Es posible que se pueda ampliar, entonces, digamos, como el cupo de los convenios? Claro que sí. Lo más importante acá es que estos deportistas, quienes ahorita son los beneficiados, logren hacer uso del beneficio, puedan participar, sean ellos mismos quienes los empiecen como a pedir. La idea es, obviamente, generar unas alianzas por largo aliento, donde logremos beneficiar muchísimos más deportistas que estén en función de la actividad física. Joana Galeano, gerente de marketing de SmartFit Colombia. Agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que esto pueda dar excelentes frutos para todos nuestros deportistas en la ciudad de Bogotá. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Bien. Recibiste tres medallas de oro, me dijo tu mami. Sí. Quiero que ella siga en un atletismo porque pues le ha ido muy bien, gracias a mí Dios. Y a ella le gusta. Le gusta mucho correr. Pues esperamos que sigas cosechando nuevos triunfos. Nos sentimos muy orgullosos de que nos representes. Y seguramente con ese futuro proveniente, pues, vendrán muchísimas cosas más grandes para ti. Soy deportista de tenis de mesa paralímpico del equipo Bogotá, selección Colombia, campeón en Juegos Panamericanos, campeón en Juegos Nacionales y Paranacionales, multimedalista a nivel nacional como internacional. Chicos, los invito a que hagan parte de esa gran familia del equipo Bogotá, en donde la población participe de muchos beneficios, como deportistas, como atletas, para que participen, para que hagan parte del equipo Bogotá y un gran abrazo. Soy deportista de atletismo, en la modalidad semifondo, 800 y 1500 metros planos, pertenezco al equipo Bogotá. Y pues, mi mensaje para los muchachos que apenas se han iniciado es a que nunca se desanimen a que persistan, persistan, sigan intentando, sigan luchando, porque de eso se trata esto. Sigan con todo, muchachos, muchos ánimos. Y aquí estamos para lavibrante.com. Somos uno, somos todos, somos nuestra Bogotá. Somos uno, somos todos, somos nuestra Bogotá. Somos uno, somos todos, somos nuestra Bogotá. ¿Y quién estamos? En el mismo Bogotá. Este fue un informe de Sergio Bayona para lavibrante.com.